Hola, buenas noches. El gobierno acaba de acordar con el SUTE el sueldo que le pagará a los docentes mendocinos el año que viene. Por primera vez en la gestión Cornejo, el gremio docente aceptó, firmó la paritaria. Esto indica que los docentes mendocinos el año que viene tendrán un aumento de sueldo mensual de acuerdo a la inflación medida por la DEI provincial. También te vamos a contar el proyecto que inversores chinos quieren desarrollar en la minera Vale en Malargue. Ese proyecto trunco de potasio que quedó hace 5 años abandonado. Empresarios chinos están en la provincia y han ofrecido desarrollar una planta piloto que explote el potasio y lo procese también en Malargue y no en Bahía Blanca como lo había planteado la minera brasileña Vale hace años. Otro tema, te vamos a contar a días de la Navidad cuál es el movimiento en el centro mendocino. Parece que habrá un arbolito con menos regalos. Las familias están, por supuesto, ajustándose y están eligiendo cuidadosamente los regalos. Te vamos a contar qué dicen los comerciantes y cuáles son los juguetes más pedidos. Y una noticia más que, digamos, afecta al deporte provincial y concretamente al handball. Hay un verdadero escándalo. Hay 36 jugadores de handball, juveniles, hombres y mujeres suspendidos, también dirigentes y directores técnicos por presunto arreglo de partidos. Esto te lo vamos a contar mañana en el suplemento Más Deportes. Todo esto y mucho más en Los Ángeles.